saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a tratar de ayudar entre todos ya que somos una comunidad a las personas que anden buscando una bomba de vacío y no tenga idea de cuál comprar porque no saben qué capacidad comprar no saben cuánto se deben comprar no saben en qué la van a utilizar o sea qué bomba de evasión necesitan para lo que la van a utilizar esto es una especie de guía que entre todos vamos a tratar de hacer en la sección de comentarios respondiendo cinco preguntas que yo les voy a hacer y les agradezco que por favor la respuesta en ese orden de las cinco preguntas para que la persona que vaya viendo los comentarios se le haga más fácil tener una idea exacta de en qué utilizas tu bomba de vacío y qué tipo de bomba de vacío usas de esta forma las personas podrán adquirir una bomba de vacío basados en las experiencias de otros que entran acá al vídeo esperemos que esto de resultado que todos colaboren y comencemos con las cinco preguntas la primera pregunta es de qué capacidad es el motor de tu bomba de vacío la segunda pregunta es de cuántos cfm es tu bomba de vacío la tercera pregunta de cuántas etapas es tu bomba de vacío la cuarta pregunta en qué utilizas tu bomba de vacío o sea en qué área de la refrigeración utiliza tu bomba de vacío mayormente la quinta pregunta es qué marca es tu bomba de vacío y si es posible puedes escribir también en la sección de comentarios junto con esa respuesta o después de escribir esa respuesta qué experiencia has tenido con otras bombas de vacío en las cuales no te ha ido muy bien puedes escribir que compraste una bomba x no te funcionó se dañó rápido no hacía buen vacío no trabajaba bien si has tenido algún tipo de experiencia o mala experiencia con alguna bomba de vacío que has comprado de esta forma los que entren a ver el vídeo que anden buscando esta información o que quieran simplemente tener conocimiento de esta información podrán tener una guía de las bombas de vacío que muchos técnicos utilizan y también yo voy a dar mi opinión pero en un siguiente vídeo recomendando una bomba de vacío que ya he utilizado yo visto utilizar yo sé que trabaja bien pero me gustaría también ver sus comentarios con respecto a esta pregunta espero colaboren nos vemos un próximo vídeo si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas siempre estoy tratando de buscar ayudarte de alguna forma y active la campana de notificaciones para que cada vez que es un vídeo tiene una notificación y pase a verlo dale like a este vídeo para que más técnicos más personas se den cuenta referente a él y si deseas compártelo con muchas personas en whatsapp twitter en facebook en donde tú quieras compartirlo pero compártelo con muchas personas de esta forma llegar a ambas personas y podremos tener un mayor número de comentarios referente a la pregunta que realice hasta luego